¡Combia! Ay, 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 lloraba rosa y gris Ay, 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 lloraba rosa y gris Me puse a escabarle un pozo y muy profundo lo de Me puse a escabarle un pozo y muy profundo lo de Ay, 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 gritaba rosa y gris Me puse a escabarle un árbol y hasta el tronco se le fue Hasta el tronco se le fue Hasta el tronco se le fue ¡Cántele bonito Toni Morales! ¡Ajá! Ay, 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 lloraba rosa y gris Ay, 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 lloraba rosa y gris Me puse a escabarle un pozo y muy profundo lo de Me puse a escabarle un pozo y muy profundo lo de Ay, 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 gritaba rosa y gris Me puse a escabarle un pozo y hasta el tronco se le fue Y hasta el tronco se le fue Hasta el tronco se le fue Hasta el tronco se le fue Y vuelve la sabrosura de mi compita Luli López Luli López Luli López Lopagini ¡Cánte bonito! Música Música